Llegó el jueves, llegaron los estrenos, ocho en este caso, tres argentinos, los tres documentales, cinco internacionales, por ahí está lo más interesante, con una animación japonesa con dos de terror olvidables, por lo menos para mí. Pero además con la llegada de una comedia dramática muy particular que llega desde Finlandia y de un gran director como Aki Kaurismaki y un restreno. No solo hemos hablado de restrenos, pero en este caso, 20 años después, restrena en copia nueva Old Boy, una de las películas más increíbles de acción coreana que alguna vez se han estrenado y que se convirtió en un clásico en estos 20 años. Pero arrancamos con los nuestros, con un documental, el primero se llama Mujer Perseverante. Ella es Rosario Quispe, una mujer de la puna jujeña que armó la Asociación de Mujeres Perseverantes. Huarmi Sayasunco, que fue creciendo y en el presente tiene su propia hilandería, procesa el 90% de la lana de llama de la región de la puna argentina y da sostén a 6.000 familias de 80 comunidades originarias. Bellísimos paisajes y el documental acompaña en sus múltiples tareas diarias a Rosario Quispe y cuenta además su historia. Nos fuimos a El Castillo, una historia increíble. Justina, desde sus 5 años, vivió en la casa de una señora. Trabajó toda su vida como empleada doméstica en esa casa, cuidando a la señora hasta su muerte. Y esta señora al morir le dejó como herencia una mansión, el castillo del título, de 12 habitaciones, 6 baños, 63 hectáreas y hasta algunos animales, vacas y demás. Se la dejó con la promesa de que no la vendiera. Y allí vive Justina, con su hija Alexia, que sueña con ser corredora de autos de Fórmula 4. Una historia increíble. Nos fuimos a En Vos Confío. Susana y Nélida son las protagonistas de este documental. Se conocieron muy jóvenes, siendo novicias en un convento. Tiempo después dejaron los hábitos y se convirtieron en pareja. Adoptaron una niña, Erika, y tenían una vida feliz hasta que en el 2006 son condenadas a 20 años de prisión por la desaparición de una amiga de ellas, Betty Argañarás. El cuerpo de Betty nunca apareció. Ellas siempre se declararon inocentes, pero por pruebas circunstanciales y una mirada social, todo esto pasaba en la provincia de Tucumán, donde ellas siempre vivieron. Muy crítica por ser lesbianas. Fueron puestas en prisión y separadas de Erika, que en ese entonces tenía 8 años. El documental recorre su historia y las muestran en el presente esperando para salir por libertad con testimonios de abogados y otros partícipes de ese proceso judicial. A mí inmediatamente el 4 de agosto me detienen y me llevan a la comisaría. Hablábamos de estrenos internacionales ahora y comenzamos con una animación japonesa, se llama Digimon, para fanáticos de la saga surgida, además de una historia japonesa gráfica, un anime. Hablamos de Digimon Adventure 02 The Beginning, arrancamos con esa entonces, un nuevo capítulo de este anime, o esta historieta japonesa, muy popular y que en esta secuela toma la acción 10 años después de la última película. Con los protagonistas que han dejado de ser niños, ahora son jóvenes, aparece un gran Digi Huevo en el cielo de Tokio con un nuevo protagonista, Louis, este joven que fue el primero en relacionarse con un Digimon. Una historia sobre la amistad y el poder de los vínculos y sobre todo para quienes van siguiendo la saga en todos estos años. Hablábamos de estrenos de terror, el primero de ellos se llama Nefarius. El 95% de la película se va a desarrollar en el mismo espacio, con dos protagonistas, es un presidio. Y se reúnen un preso condenado a muerte, para esa noche justamente está condenado a muerte, y un psiquiatra que debe evaluarlo y decidir si está sano mentalmente va a ser ejecutado. Si le parece que no, va a seguir vivo. Durante 90 minutos van a discutir sobre el bien y el mal en el mundo de hoy, pero desde la óptica religiosa cristiana. Porque el preso dice y le afirma estar procedido por un demonio. 90 minutos de eso, de terror ni la té. Juega o muere, dos hermanos en Salem, Estados Unidos, encuentran una casa abandonada. Dentro de esa casa abandonada y en una suerte de estufa, hay un cuchillo hecho con un fémur humano que tiene grabada, tallada una frase. El hermano menor se lo lleva. No tiene mejor idea que leer en voz alta esa frase, que es una invocación a un demonio, y zas, queda poseído. Y a partir de ahí, el espíritu va a cambiar de humano, mientras se van a suceder, por supuesto, muertes, muchísima sangre, sin mucho sentido ni interés. Nos fuimos a Hojas de Otoño, que llega con el premio del jurado del Festival de Cannes, y que es la película seleccionada por Finlandia para los próximos Oscars. Con el director Aki Kaurismaki, que presenta una especie de comedia romántica entre dos personajes solitarios, queribles, sensibles y de muy pocas palabras. Ella es Anza, trabaja en un súper, luego en una fábrica metalúrgica. Él es Jolapa, un soldador con problemas de alcohol que le hace perder trabajos. Se gustan, pero les cuesta un montón intimar, silenciosa y querible como los protagonistas. Y llegamos a Old Boy, al final. Así comienza esta película, con este señor Daesun, que estuvo encerrado 15 años en una habitación, con un televisor, sin saber quién lo encerró ahí, ni por qué. Nada, no tuvo idea de por qué, pero lo han sostenido vivo por 15 años. Cuando se abre la puerta le dicen, tenés cinco días para averiguar y vengarte, por qué estuviste ahí y cuál fue el motivo por el cual, y quién te puso en ese lugar. Y así arranca una hora y 45 minutos de terrible acción, donde él va a ir buscando distintas pistas para enfrentar a un montón de interrogantes y encontrar qué es lo que pasó. Acción a rabiar, algunos momentos muy impresionables en cuanto al tema de sangre, suspenso del bueno y una historia que coquetea para el final con la tragedia griega. Realmente Old Boy es una película única, dificilísimo después de verla, de poder olvidártela.